Me pasa el alcohol y justo me escribiste toda mi dirección Dile a tu amiga que la seguimos en mi casa Tengo el party preparado en la terraza Y con los míos andamos puestos por la casa Me tomo en mi casa, vamos a ver qué pasa Prende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy retic Yo no soy babús, pero estoy en mi beat Te doy la pasota, pero eres un hit Yo te atende la cámara y hagamos una pic Que si la sube, baby, te doy mi el tuit Yo no soy badrón y pero estoy en mi beat Te doy un pasito porque eres un hit Ya, ya, ya Se no me da la bolsa, se la ponen inquieta Eso no es caro, pero tengo una chiqueta Siempre quedo en línea cuando le invito a un de fiat Pero se le habla, su nombre ya se le conecta Y me dijo que baby, la sube un video químico Vende juzgador y la clienta en la insidia Eso que te mando que hace raya a Puerto Rico Se que es una pica y lo mando en un pico, baby Tengo un short de mail en una chaqueta de regreso Llamaron pa' la tele y dijo que ella aparece Ella me llanta y se viste elegante Combinó la cartera con la Nike y los colgantes Bota Luna, tío, bota de Roti Que en esta casa tu culito tenis topi Llámala en a ti, ya no pongo a ti Venga, prenda la cámara y hagamos una pica Se la sube, baby, te derretí Yo no soy bambini, pero estoy en mi pico Y despacito, porque tú eres un hit Te prende la cámara y hagamos una pica Se la sube, baby, te derretí Yo no soy bambini, pero estoy en mi pico Y despacito, porque tú eres un hit Llámala en a ti, ya no pongo a ti Me pachaba el alcohol Y junto me escribiste pa' mi dirección Otra vez, DJ Tommy Rocha Detonando la pista La pista La pista La pista Gracias.